Que viva mi Cristo Que viva mi Rey Que impérez o quiera Triunfante su ley Que impérez o quiera Triunfante su ley Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Mexicanos un Padre tenemos Que nos dio de la patria la unión A ese Padre gozosos cantemos Empuñando con fe su pendón Que viva mi Cristo Que viva mi Rey Que impérez o quiera Triunfante su ley Que impérez o quiera Triunfante su ley Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Él formó con su voz sacerdona Cuanto existe debajo del sol De la inercia y la nada incolora Formó luz en que en mente arredor Que viva mi Cristo Que viva mi Rey Que impérez o quiera Triunfante su ley Que impérez o quiera Triunfante su ley Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Nuestra patria, la patria querida Que arrulló nuestra cuna al nacer Ay, me devuelve cuanto es en la vida Sobre todo el que sepa creer Que viva mi Cristo Que viva mi Rey Que impérez o quiera Triunfante su ley Que impérez o quiera Triunfante su ley Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Triunfante su ley Triunfante su ley Que impérez o quiera Que impérez o quiera Triunfante su ley Que impérez o quiera Triunfante su ley ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Mexicanos un Padre tenemos, que nos dio de la patria la unión. A ese Padre gozosos cantemos, empuñando con fe su bendón. ¡Que viva mi Cristo! ¡Que viva mi Rey! ¡Que impere doquiera triunfante su ley! ¡Que impere doquiera triunfante su ley! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! En el formó con su voz así.